Señoras y señores, el Megamix de Durian Son. Leerte un número de contrato para que te llamen, es el 975132282. Y ahora sí, a disfrutar de tu música. ¡Vamos, miren! Un saludo, y quiero, besarlo, es un, dos, tres, sí. En una mañana hay mucho sol, viene una morena buscando amor. Estoy enamorado y no sé qué hacer. ¿Qué hago, señores, si ya tengo amor? No puedo, y yo quiero, las amo, a las dos. No puedo, y yo quiero, las amo, a las dos. Fuera, 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 si se entera, mi morena, mi morena, si se entera, me va a matar. Fuera, 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 si se entera, mi morena, mi morena, si se entera, me va a matar. Oh, no sé qué va a ser mi vida Oh, la extraño en la noche a la otra en el día Oh, no sé qué va a ser mi vida